Estamos listos Antonio José Aquí estamos grabando Ustedes me dicen Yo te cuento algo Tú has sido testigo de unas cuantas charlas De gente que ha venido para acá Y me ha llamado la atención De las conversaciones Y siempre quise participar Lo que pasa es que son tantos temas Que ahorita se pierde la broma Lo que pasa es que Mira aquí vemos la cámara Lo que pasa es que Antonio José Páez Es el que mantiene El clima aquí Usted es el que sabe ser acondicionado Si funciona o no funciona Y entonces nos ha tocado aquí Yo he estado con mis amigos invitados Conversando aquí Y tú estás pendiente de las cosas Y siempre nos quedamos hablando después Claro Sabes que De todas maneras Uno siempre tiene iniciativa Y escucha las conversaciones Y se le forman ideas Lo que pasa es que nunca habíamos tenido La oportunidad de De charlar y decir las bromas Pero bueno Por eso te digo Son tantas No vale Que tú has estado aquí varias veces Cuando estamos aquí hablando Mira Este lugar que está aquí ¿Qué es esto? ¿Qué estamos viendo aquí? Mira Esa es la iglesia De la zona donde yo vivo La iglesia del Carmen En Petare Sí Eso es Petare Imagínate que Esa era la parte Una de las vías De las vías viejas Que se comunicaba Con Con el centro del país Caracas Eso fue antes que existiera Tazón O sea que hicieron Tazón Habían otras vías Aledañas Y esta era una de ellas Pues La que se comunicaba Mariche Llegaba a Santa Lucía Y ahí comunicaba Para el centro ¿Cuánto tiempo tienes tú Aquí en Petare? Berciale Mira A mí me echan bromas Pues yo digo Que yo nací en mi casa Y entonces se ponen En bravo Oye ¿Cómo naciste Cuando las comadronas? Ahí estaba Mamá Columba O sea que tuviste Crecer Muchas partes De Petare Sí Pero no era tan O sea Siempre fui Más guardado En la casa Nunca me gustaron mucho Estaba así en la calle Ni brincando Pero sí Mira El padre me hizo Que cuando Este ayudó mucho Me cuenta Mi papá también Que fue Un párroco De aquí De la iglesia Y él Ayudó A La señalización De la zona Ayudó también A la parte Del agua ¿Cómo está el agua ya? Hasta ahora Ha mejorado bastante Yo estoy cerca Yo estoy cerca Yo estoy en la urbina El año pasado Hace dos años Tres años Estaba grave Ahorita está mejor Ah bueno Tú sabes que Con todos los problemas En todos lados hay problemas Lo van solucionando Poquito a poco Lo que no quisiera Es que fueran Pañitos de agua Sino que si se va a dar La solución Que se haga más rápido Son tantos problemas Que yo buscan Desolucionados Y lo que hacen Es pañitos de agua Y entonces Ahí queda igualito ¿Y alguna vez Le hemos metido Pañitos de agua Al aire acondicionado Aquí ¿O lo hemos arreglado Bueno A veces que sí Porque tú sabes que La vida más Son costosas Y no se consiguen Eso es así Como cuando dicen De los que arreglan Los carros Que siempre vuelven Le faltó algo Si las cosas fueran eternas No, no tuviera trabajo Mira De las charlas Que tú has escuchado Que yo he tenido aquí ¿Cuáles son las que más Te han llamado la atención? Mira ¿Cuáles son zonas Residenciales? ¿Cuáles son zonas Del gobierno? ¿Cuáles iban a A implementar eso? Otra era Los jueces de pase Que eran Que yo no sé Si en ese momento Tú también estabas Como abogado Habías escuchado De que Este Asesorarse Para La cuestión De la seguridad En la zona Este Que era lo otro Pense Son tantos Pero concha Tú estás hablando Y decía Claro Hay unos que me acuerdo Que tú estabas aquí Y yo con aquel calorón Porque a veces tenemos La gente aquí Con este calorón Y está Ahí echándole pierna Bueno Cada vez que vengo Para acá Es porque hay una falla Entonces Hay fallas Que se presentan Por el desgaste Fallas Que se presentan Por los problemas Voy a Voy a Atajarte eso ayer Se han dañado Muchos equipos De aire acondicionado Con los bajones De los aires De la electricidad O sea Deben tener Trabajo bastante ¿No? Bueno Nada más aire acondicionado También han sido Aparatos domésticos Que se han Ya han fallado Este En estos días Estaba con un señor Que me llamó la atención Porque estábamos conversando En el carro Y entonces estaba Había una tormenta Entonces yo le Le di una anécdota Que tenía De un trabajo Que hicimos En un cerro Donde Esa era una piedra Y había Y había Varias celdas Y este Cayó un rayo Y el rayo Parecía una comiquita Que empezó A dar vuelta Entre los postes Porque no tenía Como descargarlo Y en el momento En que cayó Hizo el impacto Y sonó el estruendo Y él dice Que él vive En Barlovento Y en Barlovento Que también Se forman aguaceros Fuertes Él dice Que él también Tuvo que implementar Una Se llaman Barra de aterramiento Y porque Una vez Se le quemó El televisor Se le quemó El microondas Se le quemó El radio Se le quemaron Los cargadores Todo lo que tenía Conectado A la corriente Estando Apagado Le pasó Claro Porque llega un momento Que uno no ve Como en otros lugares Que todo está aterrado Que tiene tierra Sino que lo conectan Así normal Mientras que aquí Bueno Está todo con tierra Me imagino Mis conexiones aquí Lo que pasa es que Él como vivía En una zona Alejada No tenía Una instalación Entonces llega la corriente Pero recuerda que Los cables De alta tensión Ellos generan Magnetismo Generan Corriente Igualito O sea Generan Continuidad Entonces Si eso No lo aterra Los mismos Te van aterrados Pero mucha gente Se los quita O se los desconecta Creyendo que no hace nada O para llevárselo Entonces se lo dejan así Y ahí queda lo que cuesta Repone un equipo de eso ahorita Bueno Ahorita vienen por aquí Con Chacao Y estaban la gente Revisando eso Porque están inundados Hay muchos que tienen Los transformadores inundados Pero es por eso mismo Pues porque No se ha ido El mantenimiento continuo No sé Bueno Tú sabes que ellos Explican sus problemas Pero uno ve La falla Entonces Mira Tú no tienes problema De compartir El teléfono tuyo Si tienen trabajo Que llamarte Tú me lo das Y lo ponemos aquí abajo En la gente que lo vea Y ve las cosas Tú me has atendido A mí de emergencia Ajá Este Piezas que no se consiguen Sales corriendo Y las buscas Que además Hay que tener Un técnico de aire acondicionado De confianza Bueno mira Hasta ahora Los trabajos que he tenido No es para hacerme millonario Ni para tener una camión Sino todo ha sido Le hago un trabajo a alguien Y me ¿Cómo se llama? Te recomienda Me recomienda Ah bueno Aquí tengo Entonces así he estado trabajando Entonces como me ha sido recomendado No le puedo sacar los ojos Como pues Le voy a comer nada más Sino que He tenido que tratarlo bien Para que el que me recomendó Diga mira Me hizo un trabajo a mí bien Se lo hizo él también Vamos a hablar de Lo que tú Haces Que es Mantener al día Los aire acondicionados Se dañan Y date cuenta Que tú vienes aquí Hacerme El mantenimiento ¿Cada cuánto tiempo Deberíamos hacerle Mantenimiento al aire acondicionado? Mira ¿Qué oficina? ¿De casa? ¿De qué le hacemos? Yo a todos los clientes Le he dicho que Eso depende del uso Que ellos tengan Porque hay unos Que lo prenden De vez en cuando Y la zona donde están No reciben Mucha tierra Entonces hay gente Que usa talco Eso es grave ¿No? Que tienen pelusas ¿No? Lo que pasa es que Lo que tienen animales Los pelos de perritos Se pegan en todos lados Recuerda que El aire acondicionado Es una aspiradora Entonces por más Que ellos no ven eso Entonces cuando uno Lo está lavando Ellos dicen Mire y ese es muy grande Salido bueno Es un aire acondicionado Que poco a poco Ha ido aspirando Y ha ido acumulando eso Entonces Depende del uso Y de la vivienda Donde estén ubicados Porque a veces Ellos no van Ven el polvo Pero el polvo existe Pero a veces Lo toman así Y los aires Los asolos Entonces depende de eso Yo le digo Mira Vean su equipo La turbina Y cuando están así Que están grumosas Es cuando ya les toca Servicio Porque se van dañando Las piezas Eso le mete más peso Al motor Y termina Y se interna Como Bueno Como el de aquí No era por tierra Pero si era por el tiempo Es que Wow Tiene un tiempo Y funciona Bastante Pero a mí me gustaría Que esto estuviera más frío Como la de la otra Otra oficina Mira Tú sabes que eso es el diseño Recuerda que Y esta es la última De la oficina Claro Será que le podemos poner aquí algo No sé En los portátiles ¿No te gustan los portátiles? Los pingüinos Sí Mira Los pingüinos se han dañado Yo le digo pingüinos Porque Sí, sí Parecía en el de la Y lo mueve Y como echan frío Entonces uno se puede A los pingüinos Que van dando vueltas Este Ellos Los malos De esos equipos Es que como son tan funcionarios Son tan cómodos Este A veces Les ponen un área Demasiado grande Para que enfríen Entonces Casi siempre Se dañan Todo el día Todo el día Digamos Conectado con el Claro Entonces mira Yo he visto Sitios Donde han agarrado No es por asustado Pero Que se conectan A Porque son 110 110 Y no saben Que cable Le conectaron A esa distribución Entonces El amperaje Que tiene este Más alto que ese Y como eso Lo ponen en serie No se dan cuenta Que el consumo Del aire Más el consumo De la plancha Más el consumo Del secador Si lo utilizan Más las luces Sobrecargas Eso sobrecarga Entonces se lo van Comiendo Eso sí Eso sí Me lo han dicho A mí Que cuando vayas A poner uno De 110 Hay que estar Pendiente De que sea Una buena Conexión Porque se puede Sobrecalentar Y se echa Musca Y se puede Prender Y es un riesgo Y lo más malo Y lo más malo Es que si El cable Hace cortocircuito Dentro de la tubería No tienes como sacarlo Porque se pega Entonces tú lo jala De allá Y lo jala De aquí Cuando no metes Otro cable Ya ese está en el medio Soldado Y no pasa Lo otro A ti te han salido Unos cuantos cangrejos De eso ¿No? Conchale Mira Yo creo que a mí Me salen todos los problemas Entre eso Para que tú veas Que entre todos los problemas Está De que hay muchos clientes Que lo tratan mal Y entonces Cuando voy yo Le digo Mira eso cuesta Ay este señor me quitó tanto ¿A qué me quitó tanto? Entonces uno dice Bueno está bien Se lo reparo Y uno se lo da cómodo Por eso es que Me ven a mí así igualito Que no No Tú has tenido Tú has tenido Tu clientela Tú has tenido tu clientela Y la vas haciendo Sí, sí, sí Más bien he perdido Porque Me comprometo Tanto A una parte del trabajo Para quedarle bien Que los que me llaman Dicen que les quede mal Porque no lo entendí Y entonces dicen No, no queda todo O sea que No me estás tirando Una indirecta Que perdiste conmigo Con unos repuestos No, no, no Yo creo que te debo Tener unos repuestos Que pusiste tú Sí, sí Si fuera por eso Imagínate Ya no Ya me fuera corrido No me fuera abriendo La puerta ahorita Tanto no sé Oye Mira qué bueno esto es Si podemos tener No, sí Mira a ver Este ¿Cómo se llama? Para protegernos De De COVID Y poder estar así Como si estuviéramos cerca Pero tenemos Un acrílico Ah, me dice El reflejo Sí Es que aquí está el acrílico Mucha gente dirá Bueno, pero No podemos estar sin cámara Bueno, estamos aquí Separados con este acrílico Es ni cerca de la casa Porque estamos ahí En ¿Estás cerca de la casa? En Barriñón Bueno, déjame ver Si monto esto Y te paso el enlace Y me das el número de correo Además, dilo por aquí El teléfono Para que Mira, mi número de teléfono Es 0424 255 8686 Y si se queda parte mía Bueno Ah, bueno Claro Me atiendes a mí primero Claro, no, no Mira Ese es mi compromiso Si tú me llamas Yo digo, mira Me llamaron antes Y yo digo la verdad ¿Para qué te voy a decir mentira? Mi papá A mí me gustan mucho Los 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 refranes Mi papá era Bersi Si le gustaba esa rama también Y siempre me En vez de regañarme Me decía El que cocina dos conejos Alguno se le quema Entonces Yo siempre me quedé con ese Y con ese Y con ese Hasta que cuando empecé a aprender Lo que significaba Y decía Ah, ya sé lo que me quiere decir Bersi Que se aplique en muchos aspectos En la vida No solamente en el trabajo Todo, todo, todo Mira a mis chamos Ahorita yo tengo Siete chamos Y me decían Nada más Muchachos pequeños Problemas pequeños Desde cuando crecieron Muchachos grandes Problemas grandes Y yo Conche Este lugarcito Tampoco Yo sé que nadie Es perfecto Si fuéramos perfectos Un chale ¿Cómo sería ahorita Venersele si Fuéramos Lo que uno quiere? Bueno Pero por eso Trabajamos todos los días Claro, yo quiero más también No hay que creer que uno Se quiere Nada más quedar Con eso Cada quien quiere más Y eso es lo que Hace que todo Se mantenga Pero eso sí Querer más Y lograrlo No querer más Y quedarse ahí Sino ir logrando poco a poco Teníamos pendiente Esta conversación Desde hace unas cuantas Semanas Y date cuenta que se dio Es más Creo que el señor Yo creo que el señor Alberto Estaba vivo También un señor Que trabaja aquí con nosotros Que era el que atendía Todas estas cosas Pero a ver Lo recordamos con mucho cariño Claro Antonio Oye mira Roberto Todo bien Estamos en contacto Se suelten Dale Chau Saludos